Te juro que no entiendo por qué don Federico me odia tanto. Y lo peor es lo que hace sufrir a mi madrina. No, de verdad que no lo entiendo, Gemma, no sé por qué. Amiga, amiga, los viejos se complican mucho la vida, ya lo sabes. Pues yo por eso no quiero ser mayor. Ay, no seas tonta. Mira, así podrás vivir sola, casarte, si quieres. Ay, tú sabes que el hombre que quiero se va a casar con otra. Ay, pues ya llegará otro. ¿Y que Carlos Manuel es el único hombre sobre la tierra? Pues para mí sí. María del Carmen, María del Carmen. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Dime. El banco nos autorizó el crédito. A ver, a ver, a ver. La torre. ¿Todo esto nos prestaron? Todo eso. Ya me dieron el dinero, ya me dio una cuenta a tu nombre. ¿Qué quieres que hagamos? Ay, ¿vos qué eches andar, ojo de agua? Quiero que te encargues de todo. Que administres todo y vos qué eches andar todo. Así se hará. Gracias por tu confianza, María del Carmen. Vamos a hacer de ojo de agua la mejor finca platanera de la región. Ay, claro. Oye, te voy a preguntar algo, pero quiero que me contestes con la verdad. Siempre es así, ¿no? Por eso somos amigos. Así. Oye, ¿te molesta el interés que José María tiene en mí? Bueno, digo porque yo sé que tú lo quieres. No, no hay problema. El corazón no se manda y... Además, no es tu culpa que le haya puesto los ojos en ti. Ay, pues me tranquilizo a irte porque eres mi mejor amiga y yo no te quiero perder. ¿Digas? María del Carmen, necesito hablar contigo. Ay, ¿y ahora por qué, Emma? No, no, le juro que no he hecho nada mal horas y nada, ¿eh? No, no es eso. Solo quiero preguntarte si ya te decidiste a concursar para reina de la escuela. ¡Claro que sí! Por supuesto, estabas puesta con calcetín, ¿verdad? Ay, bueno. Bueno, todavía no. Porque primero tengo que preguntarle a mi mamá. Pues yo sé que mi madrina sí me va a apoyar, pero... Pero a mi mamá no estoy tan segura que me dé permiso. Pues no. No, 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 no. Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos. ¿Qué pasa? No me vais a dejar tirado. ¿Qué pasó? ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! Mi burrita ya no quiere caminar. ¡Arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Arre! Tengo que oficiar misa, confesar enfermos. La camioneta de Federico. Pues, aunque no me soporte, no le va a quedar de otra que ayudarme. ¡Dios mío! Vete inmediatamente de aquí, Débora. El padre y yo vamos a tener una larga plática. Te digo... ¡Que te vayas, te digo! Vete. Nadie que ir. Tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Te vas a disculpar por lo que acabo de ver? Sabía de las habladurías que circulan en el pueblo sobre ti y sobre Débora, pero me resistía a creerlo. Ahora he visto con horror y con tristeza que todo, todo es cierto. A mí no me deis sermones, padre. Te buscas, Federico. ¿Qué es lo que quieres? ¿No te basta con lo que hiciste sufrir a Cristina? Me tienes sin cuidado, Cristina. Has hecho ya demasiado mal, Federico. Pero la justicia se va a encargar de cobrarte. ¡Ja, ja, ja! La justicia se compra con dinero. Y a mí el dinero me sobra. ¡La justicia de Dios no se compra! Y esa es la que te hará pagar. A mí no me dan miedo sus amenazas. Más vale que le tengas miedo a la ira de Dios, porque algún día rogarás por su perdón y por su misericordia. ¡Déjame, déjame, Federico! ¡Ya tengo que irme! No sé que antes me diga quién piensa decirle lo que vio. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te prometa no decir nada y que te guarde el secreto como si yo fuera tu cómplice? ¡Que siga callando y que no te acuse ni te señale por todo lo que sé de ti! ¿Y qué sabe de mí? De todas tus injusticias, tus trabajadores se quejan de que los explotas y de que no les pagas un salario justo. ¡Ja, ja, ja! Esos son chismes. Y usted es igual que una vieja por prestar oídos. ¡Ya! Yo no acabo de entender que pasa por la cabeza de un sacerdote. ¿No? ¡Claro! ¡Ja, ja! ¿Qué se puede esperar si anda con faldas? ¡Ja, ja! No te burles del sacerdote porque insultas a Dios! ¡Mi sotana es investidura sagrada! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Eh? ¿Cuánto dinero quiere por callarse la boca? ¡A ver! ¡Dígame! ¡Vamos! Si no lo estuviera viendo, no lo creería. Tú eres un ser siniestro, Federico. ¡Con razón dicen que tienes el demonio en el cuerpo! ¡Te lo has pasado ocultando secretos toda tu vida! ¡Pero a mí! ¡A mí ya no me vas a seguir engañando! Jacinta le contó todo, ¿verdad? Por eso me preguntó aquello el otro día. Sí, sí. Yo no te lo voy a negar, ¿no? Jacinta estuvo en la iglesia, pero lo que ella me dijo fue un secreto de confesión. Mis labios están sellados y yo no puedo repetir ni una sola palabra de todo lo que me dijo en confesión. Conmigo no tiene que fingir ni hacerse el hipócrita. Usted ya sabe que Carlos Manuel es mi hijo. De una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario.